¡Buenas amigos y amigas de la historia! Bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar del padre de Ertugrul y líder de la tribu Kashi, Suleiman Shah. Este video es apellido de Jaime Castillo. Antes de hablar de Suleiman Shah, quiero hacer una pequeña aclaración. Hay algunos historiadores que dicen que el padre de Ertugrul no era Suleiman Shah, sino un alp llamado Gunduz, y que la historia de Suleiman surgió casi 150 años luego de la muerte de Ertugrul. Se cree que la fecha aproximada de su nacimiento fue cerca del 1178. Su padre era un alp y líder de la tribu Kashi, llamado Kasha. Suleiman, siendo joven, se casó con Jaime Hatun, con quien tendría cuatro hijos, Sundhurtekin, Gundogdu, Ertugrul y Dundar. A principios del siglo XIII, Ghegin Khan invade el Asia Central, por lo que Suleiman decide establecerse en la actual ciudad turca de Ersikan en 1214. Se cree que en ese mismo año, su padre muere y Suleiman se convierte en el líder de la tribu. Se dice que Suleiman falleció cuando escapaba de los mongoles cerca del castillo de Khaladjabar, cerca de Alepo, ahogándose en el río Éufrates en el 1227. Aunque otros historiadores dicen que falleció antes de 1236, siendo enterrado cerca de ahí. Hay una versión de que si Suleiman falleció en 1236, entonces en 1231 los mongoles atacaron a la tribu Kashi y que debido a esto, Suleiman se trasladó junto a la tribu a Akhlat, más hacia el este de Turquía. Su santuario actualmente está en territorio sirio, aunque los gobiernos sirio y turco llegaron a un acuerdo que esa parte pertenezca a Turquía. El primer acuerdo de Ankara fue en 1921 entre Turquía y Francia, que gobernaba Siria. En 1973 se firmó otro acuerdo entre Siria y Turquía, que movían la tumba a 85 kilómetros más al norte sobre el río Éufrates, estando a 27 kilómetros de la frontera con Turquía. En 2015, debido a la guerra en Siria, Turquía decidió mover el santuario a 180 metros de la frontera, pero permaneciendo en territorio sirio, esto para mantener a salvo el santuario de la guerra y con algunos soldados turcos protegiéndolo. Bueno amigos y amigas, disculpen que es muy poca la información que encontré de Suleiman, si ustedes saben algo más, lo dejan en los comentarios. Si les gustó no se olviden su like, sobre todo de compartir el video y de suscribirse, y si desean alguna biografía solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!